La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy el Señor nos dice en esta palabra, de manera muy resumida, que nosotros necesitamos estar en sintonía con Jesús. Nosotros necesitamos permanecer en la presencia de Él para poder ser frutos, para poder dar frutos. Porque un cristiano que no está edificado en Cristo, que no está en sintonía con Cristo, que no tiene comunión con Cristo, solo tiene el nombre de cristiano, pero no es cristiano. En pocas palabras, el que está fuera de Jesús, aunque parezca que está vivo a nivel biológico, espiritualmente está muerto. Creo, entonces, que es fundamental que, en este momento, hermano, revise tu vida. ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo es? Porque si tú no tienes intimidad con Él en la oración, si tú no tienes intimidad con Él en la palabra, si tú no tienes intimidad con Jesús en los sacramentos, aunque tú parezcas que estás vivo, tú estás muerto. Porque sin Él no podemos hacer nada. Si estamos apartados de Jesús, no podemos hacer nada. Y se termina el Evangelio diciendo, con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Ahí serán discípulos míos, los que certifican que tú y yo somos cristianos, no es que lo digamos, no es que estemos bautizados simplemente, tengamos los sacramentos y que estemos dando frutos abundantes. Así somos discípulos de Dios. Así somos discípulos de Jesús. Y el Padre nos acoge como sus hijos. Señor, nos encomendamos hoy delante de tu presencia y te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, por las veces que me aparto de ti, por las veces, Señor, que aún estando en la iglesia, estoy apartado de ti. Te pido, Señor, que nos dé la gracia, dame la gracia, Señor, de permanecer y perseverar en ti y dar los frutos que tú esperas de mí. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.